Es difícil ser niña o niño en un mundo de adultos. A veces nos cuesta acompañarlos, sobre todo cuando están impacientes por divertirse. ¡Niños! ¡Niñas! ¿Quién quiere ayudarme a repartir los materiales para preparar nuestro festival de talentos? ¡Yo! Anita, ayúdame, por favor. ¡Ey! Yo no tengo. A ver, Camila, Juanito, les dije que hay que compartir. Ya, pues, nada de pelear. ¡Papá! Hola, Cami. Papá, Juanito me empujó y justo yo... ¡Oh, hija! Tenemos que irnos rápido porque... ¡El hermanito se hizo! Papá, Juanito me empujó. Sí, 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 Cami, si te escuché, pero... ¿Por qué? ¿Le hiciste algo? Papá, me aprendí una canción. Cami, espérame un poquito que tengo que mudar a tu hermano. Papá, papá, ¿ahora te puedo cantar la canción? Ya, hija, pero espérate un poco que tu hermanito se está quedando dormido. Anda a ver monitos mientras tanto, ¿ya? ¡Papá! ¿Ahora sí? En un rato más. ¡Papá! Camila, despertaste a tu hermano. Te dije que me esperes, ya estás grande, pues, hija. No me gusta tener hermano. ¿Tratemos de otra forma? A ver, ¿a quién le toca ayudarme a repartir los materiales hoy para nuestro festival de talentos? ¡A mí! Niños, recuerden, todos los días hay un ayudante diferente para que todos puedan participar. Hoy le toca a... ¡Anita! Aquí hay instrumentos musicales y acá accesorios para sus actuaciones. Yo no tengo. No queda nada. Atención, en esta mesa se necesita urgente un niño o niña que comparta amablemente los materiales con Camila. ¿Cómo se sentirían ustedes si no tuvieran materiales para trabajar? ¡Mamá! Entonces, ¿qué podríamos hacer para ayudar a alguien que no tiene materiales para trabajar? Comprar más, tía. No podemos comprar. Son solo estos materiales los que tenemos. Tenemos que compartir, tía. ¡Buena idea! ¿Qué piensa el resto? A veces cuesta compartir las cosas que nos gustan mucho, ¿cierto? ¡Muchas gracias, Anita! ¿Qué les parece que cuando les cueste compartir con sus compañeros o compañeras, nos pidan ayuda a la tía Lorena o a mí? Y juntos buscamos una solución. ¡Sí! ¡Papá! ¡Hola, Cami! Papá, en la casa te quiero mostrar una canción que aprendí. ¡Claro! ¡Me encantan tus canciones! ¡Mira! ¡Tu hermanito se hizo! Papá, Juanito me empujó. ¿Qué pasó? No quería prestarme los materiales. ¿Y cómo lo resolvieron? Bien, la tía nos ayudó. Papá, ¿cierto que yo siempre comparto mis cosas? ¿Siempre, siempre, siempre, Cami? Bueno, casi de siempre. Cami, uno va aprendiendo de a poquito a compartir. A veces cuesta. Papi, a mí no me gusta prestarle mi muñeca al Diego. Cami, no tienes que prestarle todo a Diego. Él es más chico y puede romperte tus cosas sin querer, ¿cierto? Papá, ¿te puedo mostrar una canción? Sí, pero antes necesito urgente un ayudante para rescatar a tu hermanito de las garras del señor apestoso. Papá, pero si no existe el señor apestoso. ¿Si existe? ¡Mira! Papá, ya, po. ¿Te puedo mostrar la canción? Cami, mira, siempre pasa que Diego después de esta muda se queda dormido. ¿Me puede esperar hasta que él se duerma para escuchar con tranquilidad la canción? Mira el reloj. Cuando este palito esté acá, me muestras la canción. Porfa, ya. Bueno. ¡Ya, Cami, ahora sí! Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, con ustedes, la estrella de esta noche. A mi perro Chocolo le gusta bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar. Quiero decir algo importante. Los niños y niñas necesitamos que vean lo que nos pasa, sobre todo cuando nos quedamos calladitos. Yo no tengo. No queda nada. Atención, en esta mesa se necesita urgente un niño o niña que comparta amablemente los materiales con Camila. Que nos respeten y ayuden cuando nos cuesta compartir. Cami, no tienes que prestarle todo a Diego. Él es más chico y puede romperte tus cosas sin querer, ¿cierto? Que nos den la posibilidad de buscar soluciones cuando tenemos problemas con otros niños. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a alguien que no tiene materiales para trabajar? Que nos cuenten lo que va a pasar. Así podemos prepararnos y sentirnos más seguros. Mira, reloja. Cuando este palito esté acá, me muestran la canción. Porfa, ya. Bueno. Que nos enseñen con humor. Papá, pero si no existe el señor apestoso. Si existe, mira. ¡Papá, papá! Que jueguen y se diviertan con nosotros. Y por último, quiero decir algo importante. Nos pasan cosas como a todas las personas. Necesitamos que nos conozcan y nos entiendan para que nos puedan ayudar a crecer y desarrollarnos muy bien. En Fono Infancia, invitamos a los adultos a conversar y descubrir cómo seguir conociendo y entendiendo a niños y niñas. No hay una única forma de ser padres, ni tampoco de ser hijo. Gracias.